Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Meghan Markle y un guardaespaldas más malo que el pozole con lechuga. Así es mis estrellas, un guardaespaldas fotografiado junto al príncipe Harry y Meghan es un ex oficial de policía condenado por estrangular a su esposa dejándola a pocos segundos de la muerte, según revela un diario inglés. Peter D'Aubrey de 51 años de edad fue fotografiado conduciendo al duque y la duquesa de Sussex en un vehículo Range Rover cuando salían de la casa de Frogmore Cottage camino a la estación Houston de Londres. A pesar de su importante papel en la protección de la pareja de alto perfil, D'Aubrey fue condenado en el Tribunal de Magistrados de Colchester en septiembre de 2016 por atacar a su esposa Sarah Jay, ex sargento de policía de Essex, después de que ella declarara que ya no lo amaba. Este hombre, un físico culturista con una altura de seis pies con siete pulgadas, es decir, un metro ochenta y cinco centímetros, solo escapó del encarcelamiento porque llamó al número de emergencias de Londres, el 999, y confesó su crimen, mientras que su esposa se suicidó más tarde después de describirlo como un lunático. Esta revelación sin duda llamará la atención, ya que Meghan ha defendido durante mucho tiempo los derechos de las mujeres, especialmente contra la violencia de género. Durante la gira de la pareja a Sudáfrica en el año 2019, Meghan dijo en un discurso de la organización ActionAid que los hombres y los niños deberían rendir cuentas por sus acciones. Sobre esta noticia del guardaespaldas, una fuente dijo, Cuando consideras lo franca que es Meghan sobre los problemas de las mujeres, es bastante sorprendente que se haya contratado a un guardaespaldas con ese tipo de experiencia. Su esposa Sarah pasó por un momento realmente traumático con él, y estoy seguro de que si Meghan y Harry supieran la historia completa, no se sentirían cómodos con él como su guardaespaldas. Fue un shock cuando vi la foto y reconocí a Peer al instante. Es bastante alto y distintivo, y tiene cicatrices significativas en la cara, por lo que es bastante reconocible. Peer trató a Sarah terriblemente, y ella tuvo que escapar por una ventana dos veces para alejarse de él. Realmente no creo que Harry y Meghan quisieran que alguien como él los protegiera. En una entrevista traumática después de su condena, la señora Jay, la esposa del guardaespaldas, dijo, Sufrí a manos de este lunático durante dos años. Me hace sentir devastada el hecho de que no esté tras las rejas. Él merece estar ahí. Que cualquier hombre haga esto es terrible. Que un policía haga lo que hizo es indignante. Casi me mata. Todo lo que obtuvo fue un tirón de orejas. ¿Qué disuasión es esa para otros hombres? Y agregó, Cuando lo conocí, yo era una mujer fuerte, segura y capaz. Nunca podría haber imaginado ser víctima de violencia doméstica. Estaba aterrorizada, aislada y sin nadie a quien recurrir. La señora Jay, que tenía una hija fruto de una relación anterior cuando lo conoció, luego reveló escalofriantemente, Estuve a solo unos segundos de la muerte. Eso me aterroriza. Al recordar el incidente de diciembre de 2015, que comenzó después de una pelea en su dormitorio, ella dijo, Le sugerí que fuera al gimnasio para calmarse y me retiré para alejarme de él. Me agarró. Lo siguiente que recuerdo es estar de espaldas. Estaba luchando por respirar. Podía sentir su rabia. Tenía sus manos alrededor de mi cuello y me estaba asfixiando. Todo en lo que podía concentrarme era en mantenerme con vida. Estaba jadeando por aire, pero no podía respirar. Me di cuenta de que tenía que quedarme quieta, no luchar y respirar por la nariz. Tratar de hacer eso fue lo último que recuerdo. En su juicio, el Tribunal de Magistrados de Colchester escuchó cómo el exoficial, que trabajó para la Policía Metropolitana de Londres durante 12 años, le dijo al encargado de la llamada al 999, Quiero denunciar un asalto y yo soy el perpetrador. He agredido a mi esposa. Cuando el operador le preguntó si su esposa necesitaba una ambulancia, el padre de cuatro niños respondió, Sí, traté de estrangularla. En el ataque, la señora Jay también sufrió rasguños y dolor en el cuello, rasguños en la espalda e hinchazón en la frente. La noticia de la condena de D'Aubrey, del guardaespaldas, será una vergüenza para Harry y Meghan, quienes han hecho campaña para crear conciencia sobre la violencia doméstica a través de su fundación, Archwell. El año pasado, se supo que la fundación había donado a la organización benéfica contra la violencia doméstica llamada Genesis Women's Shelter and Support, con sede en Dallas, después de haber sido afectada por las tormentas. El activista contra el abuso doméstico, David Challen, dijo, Peer D'Aubrey es un violento abusador doméstico convicto que debería estar en la cárcel, no ser el guardaespaldas de Harry y Meghan. D'Aubrey estranguló a su ex esposa, Sarah Jay, dejándola a segundos de la muerte después de una campaña de dos años de tortura mental y física de la que no cumplió ninguna pena privativa de libertad. Desde entonces, Sarah perdió su batalla contra el trastorno de estrés postraumático y la depresión hasta cometer suicidio. El nuevo papel de D'Aubrey como oficial de protección de confianza para los Sussex es nada menos que un insulto a la memoria de Sarah Jay. El equipo de seguridad que contrató a D'Aubrey debe estar al tanto de su historial y que confiar en él contrasta con los derechos de las mujeres y los problemas de abuso doméstico en los que los Sussex hacen campaña valientemente. Espero sinceramente que los Sussex estén al tanto y que este hombre sea retirado de su cargo de inmediato. D'Aubrey estuvo casado con la señora Jay durante dos años antes de estrangularla. Más tarde negó el asalto, pero fue declarado culpable después de un juicio. Durante la audiencia, D'Aubrey afirmó haber utilizado un estrangulamiento aprobado por la policía para evitar que la señora Jay tomara una sobredosis de las tabletas recetadas en su casa en el pueblo de Topless Hocken, en Essex. Pero los magistrados rechazaron su evidencia en su totalidad y lo encontraron culpable de agresión. El delito fue lo suficientemente grave como para que pudiera haber sido encarcelado, pero en cambio recibió una sentencia de prisión suspendida de 12 semanas. Al explicar por qué suspendió la sentencia, Alex Mason, presidenta de la Corte de Magistrados de Colchester dijo, este fue un ataque muy desagradable contra la señora Jay y claramente estaba aterrorizada. No hay crédito por una declaración de culpabilidad temprana. Habiendo dicho eso, tomamos nota de que no tiene antecedentes penales y tuvo la decencia de llamar al 999. Al acusado también se le ordenó realizar 200 horas de trabajo no remunerado y se le impuso una orden de restricción de un año. También se le ordenó pagar un total de 1.665 libras esterlinas, incluidas 930 libras esterlinas, en compensación a la señora Jay y 620 libras esterlinas en costas judiciales. Después de dejar la policía metropolitana, D'Aubrey trabajó como guardia de seguridad para varios VIP y personas adineradas en Australia, en toda Europa, y también protegió a un miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos. Durante su tiempo en la policía se desempeñó como oficial de armas de fuego en protección cercana y protección diplomática. Su perfil de LinkedIn dice, Soy un operario de protección estrecha y vigilancia. Anteriormente atendía clientes en Sydney, Australia y Dubai y en toda Europa. Se describe a sí mismo como un consultor de seguridad, conductor de seguridad, operativo de vigilancia y operativo de penetración física. Tiene cuatro hijos de dos relaciones anteriores, pero no tuvo ninguno con la señora Jay. Durante su juicio, el tribunal escuchó que después de dejar la policía metropolitana, D'Aubrey se fue a trabajar a Australia y regresó a vivir a la casa conyugal en diciembre de 2015. La señora Jay le dijo a la corte, Cuando regresó, no lo reconocí como la misma persona. Le dije que no lo amaba y que no lo reconocía como la persona con la que me casé. Dijo que él se enojó y comenzó a gritar y se acercó a ella cuando estaba en una cama. Ella trató de escapar. Ella agregó, Me agarró y no sé si me empujó o me caí, pero lo siguiente que recuerdo es que estaba de espaldas entre la cama y la pared. Mis pies estaban en el aire y me sujetaba por la garganta. Me costaba respirar. D'Aubrey fue fotografiado conduciendo el vehículo Range Rover de Harry y Meghan junto a su ex colega de la policía de Londres, Dave Langdon, a quien la reina le otorgó un honor, la Royal Victorian Medal o medalla real victoriana por sus servicios a la familia real. Este mismo policía condecorado acompañó a Meghan a Nueva York para su baby shower y viajó con Harry en su viaje a Las Vegas, donde Harry jugó al billar desnudo con una stripper. Langdon, que trabaja para la firma estadounidense llamada Broadstone Risks, cuyos clientes incluyen a Beyoncé y a Jay-Z, también acompañó a la pareja, a los Sussex, en sus compromisos reales en el Reino Unido. Se cree que Harry y Meghan están pagando los servicios del señor Langdon y D'Aubrey, después de que les dijeron que no se les proporcionarían guardaespaldas oficiales de la policía armada financiados por los contribuyentes. Cuando el diario Mail Online mostró a los padres de D'Aubrey, que viven en el norte de Londres, fotos de él con Harry y Meghan, confirmaron que era su hijo, pero agregaron, él nunca nos cuenta sobre su trabajo, no sabíamos que los estaba protegiendo, pero estamos muy orgullosos de él. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.